El primer amor. La primera vez que me enamoré fue en cuarto de primaria. Tenía seis años. Es un joven chira que es... Mi relación consistió en que en el recreo me dieron unos chocolates. Era muy guapo, era muy psicólogo y sin nada era el amor de mi vida. Estuvo muy triste porque nunca me hizo caso. La primera cita. Las primeras citas nunca son las mejores. Nos conocimos cuando tembló en el 2017, sacando escogida. En el aeropuerto de Madrid, en plena pandemia. Fuimos al cine. La película que vimos fue Matilda. Conociendo a su familia. Conocí primero a la familia antes que a mi exnovia. Me llevé mejor con la familia. Yo llegué de sorpresa a su casa. Llegué todo torpe, aprendí a manejar estómago a su cantón, salió a su papá. Fue demasiado vergüenza. Nunca me ha tocado la madrastra mala. Están súper lindos, me ha recibido súper gordo. No la conocí. Primer corazón roto. Es el mismo, porque era el primer amor. Muy trágico y lleno de toxicidad. Yo sabía que no había futuro, pero... Me daba pena ir a conocer a su familia. Y entonces le dije, ando jugando mucho fucho y pues ya no se va a armar. Haciendo una lectura del tarot, entonces me dijeron, ella no te quiere. Que no estoy seguro, no me acuerdo. Peor breakup. Siempre me ha cortado a mí. Fue a un viaje, a su viaje de graduación y regresando me cortó. Fue muy, muy dramático. Estaba echando unos vinos con otro. Y entonces él llegó con unas flores. ¿Con quién se queda el perro? No, nunca he tenido custodia compartida de una mascota. Tengo muchos amigos que padecen ese tipo de situación. ¿Con un amigo, su jefa, los míos? Lo más lógico es que uno se quede con los gatos y otro con el perro. ¿Y yo?